Pero cuando estás en televisión debes ser lo más cuidadoso posible porque cualquier chascarro puede ser usado en tu contra, mire. Errar es humano, pero cuando el ataque de risa te la gana, no hay nada que hacer. Fue lo que sucedió con una conductora de televisión que al momento de presentar a una mujer la confundió con un hombre, lo que le provocó un ataque de risa. Un aplauso para Fernanda. Juan, buenas tardes. Hola. Oye, Juan, perdón. Fernanda, Fernanda, buenas tardes. Oye. Eres guapis. A ver, Fernanda, tú cuando empezaste tu relación con Juan... Perdona. No, porque nada. Bueno, cuando empezaste con Juan decía yo, tú estabas casada, tenías hijos, pero no te iba bien y... Sí. Bueno, no te iba bien y te fuiste con Juan. Juan. Una salida del libreto fue lo que sucedió con un congresista neonazi en Grecia, luego que se sintiera incómodo con las preguntas, y no vio mejor remedio que golpear a las dos mujeres del panel. El vocero del partido ultraderechista neonazi griego, Amanecer Dorado, lanzó un vaso con agua a una política de izquierda y golpeó a otra en el rostro durante un programa de televisión en vivo. La cantante talía en un show en vivo para un programa de televisión sufrió uno de los papelones más grande de su carrera, luego que se olvidara de la letra de su nueva canción, miren. Si estar enfermo es incómodo, ¿se imagina lo complejo que es cuando tiene que despachar en vivo como reportero? Fue lo que sucedió con una periodista que mientras hablaba se le caían los mocos. En un programa de concurso su conductora comenzó repentinamente a sentir mareos y náuseas, lo que no se esperaba es que vomitara en vivo, sin duda una de las peores planchas. Salidas del libreto que a cualquiera le pueden pasar. Lo extraño fue que le sucedió cuando estaban en televisión en vivo y en directo.